Hola amores, pues voy a haceros una receta de cocina la verdad es que no había pensado grabarla, pero he dicho pues por qué no bueno, ya había picado aquí, aquí tengo picado dos dientes de ajo y un poquito de perejil perejil me hubiera gustado que fuera más, pero no tengo, entonces pues lo que tengo y todo depende de la cantidad que vayáis a hacer, y aquí tengo lavado un calabacín he quitado las dos puntas y tengo el calabacín bien lavado y lo dejo con piel y ahora lo que voy a hacer es cortarlo, esto está de haber cortado el ajo y el perejil en rodajitas muy finitas, hay muchas maneras de hacer estos buñueros de calabacín muchísimas, pero yo, bueno, es así como suelo hacerlos y me gusta como quedan bueno, pues nada amores, voy a cortar estas rodajitas lo más finitas posibles después las voy a poner en el microondas a que se hagan un poquito, porque no me gusta echarlo crudo, prefiero cocinarlo un poco, voy a seguir cortando bueno amores, ya lo tengo todo cortadito, también lo podéis cortar en juliana si queréis y ahora le voy a poner una tapadera a esto, le pongo la tapadera de cristal y lo voy a meter en el microondas, a que se haga un poquito, 5 minutos, más o menos tampoco hace falta que esté cocido, cocido, pues venga, voy a ello bueno amores, la he tenido 5 minutos, ahora muchísimo cuidado al abrirla porque quema una barbaridad y ahora lo que tenéis que hacer es escurrir, me llaman por teléfono, perdón, pero sí, perdonad bueno, una vez que nos tenemos aquí escurriditos para que tengan el menos agua posible los sacudís así un poquito, que tengan el menos agua posible y tener cuidado que queman muchísimo, bueno, pues los ponemos aquí los ponemos aquí todos y los picamos yo esto lo estoy haciendo todo con la mano, podría hacerlo con la picadora o de otra manera, pero como me decís que siempre utilizo aparatitos, pues esta vez todo con la mano bueno, pues los vais así picando, no quiero tocarlos mucho porque queman una barbaridad no hace falta que estén demasiado pequeños que estén pequeños, pero vamos, no triturados y deciros también que esta receta la tenéis en el canal de Mari Orellana si no es idéntica, es prácticamente idéntica Mari es una chica que hace recetas con la olla, con termomix solo hace recetas de cocina, pero hace unas recetas de cocina excelentes, fáciles, al alcance de todo el mundo y a mí me encanta me encanta, un besito Mari corazón y bueno, ella, ya os digo ella es una cocinera fantástica y esta receta la hace yo creo que exactamente igual de hecho yo creo que la primera vez que hice esta receta así se la vi a ella, me gustó, la hice y desde entonces los hago así quizás yo haya añadido ahora algún toque no recuerdo exactamente la receta como la hace ella si la hace exactamente así pero si no es así es prácticamente pasaros por el canal de Mari que os va a gustar mucho Mari Orellana bueno, pues una vez que lo tengáis así cortadito en trocitos pequeños no os queméis no os queméis sobre todo no os queméis lo vais moviendo así para que por debajo esté todo bien cortadito y ya os digo hay muchísimas recetas de buñuelos de calabacín muchísimas, muchísimas otro día os haré otro si me acuerdo al ponerme a hacerla que se hacen de otra manera y también están muy ricos pero vamos que en esta época que tenemos el calabacín en su pleno apogeo pues hay que aprovechar este calabacín es el que me dio mi amiga Isabel de su huerta o sea no es comercial es de los buenos bueno, pues una vez que lo tenemos así todo cortado en trocitos lo dejamos apartado lo dejamos aquí apartado y en un bol vamos a hacer la pasta bueno pues ahora lo que vamos a hacer es aquí en este bol voy a a echar un huevo un huevo entero un huevo que sois muchos pues tendréis que echarle dos o sea si vais a hacer mucha cantidad pues dos lo batimos bien bien batido y ahora le vamos a echar un vasito de cerveza ya os digo yo esto es un poco a ojo la cantidad que vayáis a hacer de buñuelos y ahora echamos el ajito y el perejil que tenía aquí picado perejil perejil ya os he dicho que me gustaría que fuera un poco más pero es que no tengo más he quitado casi todo lo que me quedaba en la maceta que también es perejil de mis majetitas lo movéis bien bien y ahora le echamos el calabacín le echamos todo el calabacín que tenéis que hacer muchos mucha cantidad pues poner dos calabacines dos huevos duplicar cantidades pero vamos con esto sale una cantidad maja removeis bien y ahora le vamos a echar que Mari también se lo echa y la verdad es que le da un puntito muy agradable le vamos a echar una puntita de pimentón solamente una puntita que he cogido con la cuchara y lo movemos bien le da un puntito muy agradable tanto de color como de sabor le vamos a poner un poquito de sal y seguimos moviéndolo bien que os gusta el calabacín un poquito más picado pues lo picáis un poco más eso ya a vuestro gusto que os gusta triturado pues lo trituráis y ahora vamos a ir echando la cuchara la cuchara la harina a cucharadas en principio voy a poner tres una dos y tres y las voy a mover tres bien colmaditas y voy a mover esto bien necesito que se me haga una pastita que esté consistente pero no muy líquida así está muy líquida entonces le echo voy a echarle un par de ellas más cuatro y cinco porque todo va a depender pues de la cantidad de cerveza de el huevo si era más grande o más pequeño en fin de muchas cosas de la cantidad de agua que nos suelte el calabacín un poco de todo va a depender y ahora lo que le voy a echar es una chispa de levadura voy a poner la levadura la levadura que le pongo es de repostería y yo le echo una cucharadita cucharadita de café así y lo muevo bien y como os decía que os gusta el calabacín más picadito lo picáis más a mí es que me gusta encontrarme calabacín entonces pues así tiene que estar así que lo podáis servir con una cuchara para mí quizás le voy a echar una chispirrinina más de harina así como media cucharadita más porque la veo un poquito líquida aún sí ahora sí y con esto no tengáis miedo porque no se os va a hacer grumos bueno pues ahora la dejo reposar así como 10 minutos mientras tanto recojo aquí esto y pongo una sartén con aceite a calentar vale la vamos a dejar 10 minutitos más o menos hasta ahora bueno amores tenemos la sartén puesta con aceite abundante aceite abundante probáis como está de sal tenéis que probar yo lo acabo de probar he tenido que rectificar echar un poquito más de sal y ahora simplemente si Juanita y sus amigas me dejan porque vaya día que me están dando hoy llenáis una cucharita el aceite cuando esté bien caliente le bajáis un poquito el fuego para que no se queme vale llenáis una cucharita y sin esparramarla o sea todo encima todo encima del buñuelito vale lo vais poniendo como veis es súper fácil cuando veáis que empiezan a soltarse un poquito a subir un poquito a flote pues les dais la vuelta como veis facilito facilito ahí que no se dejaba coger tenéis preparado mientras tanto un un platito como tengo yo aquí con papel absorbente que veis que necesitáis bajar el fuego un poquito más pues lo bajáis pero que no se os quemen si tenéis el fuego muy 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 caliente lo que va a hacer es que enseguida se va a poner dorado por fuera y se quedará crudo por dentro bueno pues estas cuatro estarían pues una vez que las vemos así las sacamos y están hechas las ponemos en el papel absorbente y estarían hechos podéis acompañarlos después si os gusta pues con una ensalada con un poco de arroz blanco incluso podéis hacerle una salsita si os gusta de tomate o algo por el estilo con patatas fritas como queráis bueno amores pues yo voy a seguir aquí friendo los dos hechos os los enseño hasta ahora bueno amores pues aquí están ya los buñuelitos un platito de buñuelitos que hemos hecho están riquísimos súper sabrosos porque es muy importante que le echéis ajito porque si no no saben a nada y bueno voy a ver si voy a coger de los de abajo para no quemarme mucho porque están ardiendo a ver este que parece que quema menos mirad como salen de esponjositos ideales de verdad que están buenísimos bueno amores pues así quedan mis buñuelitos espero que os hayan gustado y recordad que Mario Rayana tiene la receta la misma prácticamente la misma receta espero que os haya gustado y besitos y pasaros por el canal de Mario Rayana chao y